Bloqueo naval. Esas dos palabras son la clave contra la constante llegada de negacionistas del jamón a las costas españolas e italianas, que tanto Vox como el Fratelli de Italia de Giorgia Meloni solicitan llevar a cabo a la Unión Europea para que ni una sola persona pueda pisar territorio europeo salvo por los cauces legales. Un bloqueo, por cierto, que lleva pidiendo Vox desde hace tres años, al que debería seguirle, tal y como decía Ignacio Garriga en el día de ayer, la eliminación de cualquier subvención a entidades mafiosas como Open Arms. Y así lo hemos planteado en el Parlamento de Cataluña en numerosas ocasiones, siempre con el rechazo, por supuesto, de todas las formaciones políticas que se debía limitar y acabar cualquier tipo de subvención a los señores de Open Arms, porque son colaboradores necesarios de las mafias de tráfico de personas. Imposible dejarlo más claro que el líder del Partido Verde en Cataluña, donde su grupo parlamentario también ha registrado un documento para que la Consejería de Interior, catalana, proporcione al dedillo los datos de nacionalidad y origen de los delincuentes en las estadísticas. Algo de puro sentido común si se quiere reducir la delincuencia disparada en Cataluña. Que no parece preocupar a esta policía local de Barcelona, preocupada por que el niño en un espacio abierto no haga pompas. Ojalá se emplearan así con los delincuentes habituales, entre los que siempre se encuentra algún integrante de los sindicatos, que en el día de ayer recibían la noticia de que el sindicato impulsado por Vox Solidaridad se personara como acusación popular, en el escándalo de las cuentas de UGT investigado por la UDEF. Pues bien, mientras el partido de Santiago Abascal sigue dando la batalla a la izquierda y a todos sus tentáculos, homenajeando en el día de ayer a las víctimas de ETA en Castilla y León, en el Partido Popular siguen a lo suyo con su acto barra manifestación al que no invitaban a Vox. Pero en cambio sí abren ahora la puerta a los socialistas preocupados. Socialistas y comunistas con los que los dirigentes del Partido Popular se fotografiaban en el Sarao que montaba el panfleto La Vanguardia ayer mismo, sin tapujo de ningún tipo, mientras la presidenta marileña Ayuso le echaba un capote al siniestro Felipe González, con un par como el que le echan también en el Partido Azul para compilloguear con el PNV y luego hacerse las víctimas, asegurando que les utilizan después de haberles regalado el grupo propio en el Senado que Vox pide cancelar. Y así estamos como estamos en este país, con un PP PSOE que tiene a todos los medios comprados para que luego les hagan favores como este titular de Voz Populi. Pacto del Congreso en plena crisis. Cada diputado tendrá un asistente por primera vez en la historia. Lo de siempre te venden un supuesto pacto del Congreso para vender que todos los políticos son iguales, y no decirte que es realmente la mesa del Congreso, en la que no está Vox pero sí Partido Popular PSOE y sumar la que realmente ha pactado esto. Una nueva manipulación contra Vox cuyo líder en el Ayuntamiento de Madrid, Ortega Smith, organiza este mismo jueves una protesta contra la ampliación del Madrid Central del Popular Martínez Almeida, a la que invitaba al alcalde de Badalona también del Partido Popular, Javier García Albiol, para que así le explique al alcalde madrileño cómo ha conseguido aplazar hasta 2027 la zona de bajas emisiones. Un choque entre Vox y Partido Popular en Madrid que no iba a ser el único, ya que la dirigente del Partido Verde, Carla Toscano, le iba a dejar claro a los dirigentes del Partido Popular lo que piensa de su defensa de las políticas de género de la izquierda. Para que muchos veamos lo grave que es esto hay que ser conscientes de que en el Partido Azul muchos viven arrodillados ante gentuza como la de la cadena SER. O sea que ahora resulta que la madre Teresa de Calcuta vendía niños. Tócate los pies. Como también hay que tocárselos con el silencio brutal de estos mismos periodistas feministas, ante los casos en los que mujeres agreden a hombres como hacía esta tipa. Y estos, señoras y señores, son los resultados del odio absolutamente irracional que han metido en las mentes de muchas mujeres, que incluso llegan a celebrar cuando mandan a un hombre al otro barrio con tweets que ponen los pelos como escarpias. Estas son las creaciones de descerebradas como Angelita Rodríguez Pam, que mientras va soltando sus patochadas de hombres deconstruides, se junta con el primer cani que se le pone en el camino. Todo esto mientras Irene Montero y su tropa siguen batiendo récords con siete mujeres fallecidas, mientras las cifras de rebajas de pena y violadores escarcelados siguen aumentando. Y todavía hay gente que les apoya, la mayoría eso sí apesebrados como Rufián, o como Carla Galeote, que ahora no entiende cómo los hombres le rechazan por miedo a que pueda tomar acciones legales contra ellos. Me dijo es que le daba miedo intentar ciertas cosas no fuera que yo me lo tomase como si fuera un abuso. Y la segunda es que tenía miedo de que sin querer me tratase mal o yo me tomase que él me estaba tratando mal porque yo era capaz tal y como era de organizar una manifestación y una movilización denunciándolo. Un chico un poco heterobásico, algunas red flags también hay, pero bueno, estamos con la deconstrucción. Enhorabuena Carla por disfrutar los derechos conseguidos, como imagino hacen estos hombres supuestamente no binarios en una categoría específica creada para ellos. Espectáculos raudales que no supone indignación de ningún tipo para muchos. Eso sí, como unos padres cansados de que sus hijos hagan lo que les dé la gana, se saquen de la manga unas normas para incentivar que lleven a cabo ciertas tareas todo el mundo a poner el grito en el cielo. De locos la sociedad en la que vivimos, en la que la mayoría cae ante el desembarco de seres de luz sin identificar en Lampedusa, que ya lanzan hasta bengalas a la policía mostrando sus intenciones, que están conociendo por cierto de primera mano en Stuttgart, Alemania, donde siguen las batallas campales. Por supuestísimo de todo esto encontraréis cero información en los medios convencionales como el panfleto El Mundo, cuyo subdirector Jorge Bustos está más preocupado en grabarse vídeos que más parecen un vídeo cómico de pantomima full. Bueno, cuando me preguntan cuánto tarda en escribir una columna o una crónica parlamentaria desde el Congreso de los Diputados, en realidad la única respuesta que se puede dar es toda la vida. El columnista a lo mejor hace en media hora una columna, si está inspirado o una crónica parlamentaria, pero en realidad ha necesitado toda una vida de lecturas, de experiencias para desarrollar esa capacidad. Cuando te señalan por hacer bien tu trabajo, es que estás camino de la verdad. Y estos son los que hablan del ego de Sánchez, manda pelotas. Como también manda narices que nos vaya a costar el dinero del que cada diputado pueda hablar en la lengua que le salga de la entrepierna en el Congreso, teniendo una lengua común como el español desde hoy mismo. Una lengua, por cierto, a la que traducirán todos los discursos, es decir, que Rufián no recibirá la traducción del gallego en catalán, sino en español. Un bochón absoluto ante el que Vox registraba una reforma del reglamento del Congreso, y en el Partido Popular aseguraban que hablarán en español para no hacer el canelo, como imagino hizo Feijóo durante 19 años en Galicia. Yo en Galicia nunca me expresaba en público en castellano. No son más tontos porque no entrenan, algo que también podríamos aplicar al entrenador Pep Guardiola, que se suma a la campaña para hacer oficial el catalán en la Unión Europea, cuando no es ni siquiera oficial en España, salvo en Cataluña. Lo que sea con tal de trincar dinero del resto de españoles, algo que pretenden también PNV y Bildu, que ya hace temblar a los primeros con un horizonte en el que ver al vidutar a Arnaldo Tegui como Lendakari no será una utopía, por desgracia. Algo a lo que, por cierto, contribuía gratamente el Atleti de Bilbao este pasado fin de semana, ocultando la bandera española en las cartas mostradas por los jugadores. Y mientras tanto, los socialistas callados como puertas, mientras su líder Pedro Sánchez promete donar ahora 140 millones para conseguir los objetivos de la Agenda 2030, que hacen sentir a cada vez más españoles en el lugar de este pequeñajo. Bueno, al menos siempre nos quedará el fútbol femenino. Ah no, que las futbolistas han decidido inmolarse y no acudir ni siquiera a la convocatoria, arriesgándose a multas de hasta 30.000 euros. Vaya auténtico circo el que han montado estas supuestas futbolistas, similar al del clima climático, que en lugar de hacer que el planeta se caliente como nos habían prometido ahora nos proporciona reventones húmedos. Ojo.